Por parte de la Alcaldía Municipal, a través de la Oficina de Agricultura, estamos haciendo entrega de un suplemento alimenticio para el bovino. Esto beneficia a 150 pequeños ganaderos de aquí en nuestro municipio, que durante el año 2016 sufrieron una sequía. Entonces, consecuencia de esto, se realizó este proyecto a través de la Secretaría Departamental y FEDEGAN y el Sistema Nacional de Riesgo. El total fueron 838 bultos de alimento. En total fueron 36 toneladas entregadas a 150 beneficiarios. El apoyo de la doctora Liliana Arará, donde también nosotros hicimos una inversión en la parte logística de entrega de estos productos a pequeños productores. Así también estamos dando cumplimiento a nuestro pequeño productor, que tanto se ve reflejado en el esfuerzo que ellos tienen y también las necesidades que ellos pasan. También, queriendo decirles que la Oficina de Agricultura es una de las apuestas, es mejorar la calidad de nuestro pequeño agricultor, cumpliendo todas las metas de nuestro plan de desarrollo. Y recordarles que la Oficina de Agricultura está abierta a todo el campesino, a todos los pequeños agricultores de nuestro municipio. Estamos prestos a colaborar en todo lo que podamos dar de aquí a la Oficina y gestionar por parte de la Oficina. Por el caloto que soñamos, territorio productivo turístico de Paz.